hola hola feliz día para todas las personas que van a ver este vídeo bendiciones saluditos mi gente desde la ciudad de texas mire aquí voy ya lista para trabajar porque hay que trabajar familia hay que trabajar porque no trabajamos de dónde sale la renta y los biles aquí se paga todo 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 así que hay que echarle ganas a la vida y salir adelante porque eso es bueno es una bendición grande 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 poder trabajar y dándole gracias a dios por todo porque si no fuera por su amor su misericordia yo creo que no estuviéramos de pie pero es un día bendecido bendecido porque ya amaneció y amanecimos con salud con salud y vida mi gente bendiciones desde la ciudad de texas bueno esto ha sido todo por hoy saluditos y hasta luego nos vemos hasta la próxima quieren seguir vamos a seguir entonces qué les iba a decir hoy es domingo domingo 14 a no hay yo adelanto la l el mes hoy es 14 no 14 no es hoy es 13 domingo 13